Buenas tardes Para todos los que nos ayudan a través del periodo y con última palabra Nos encontramos en la comunidad de San Juan Aquí en el municipio de Cadereyta Donde se está dando un fuerte despliego de autoridades Entre elementos de la Fiscalía General de la República Elementos de Fuerza Civil, elementos de la Policía Municipal Quienes lograron el aseguramiento de inmigrantes También se habla de que varios vehículos fueron asegurados Entre ellas los que observamos en las imágenes Una camioneta roja y una camioneta blanca Y la que acaba de ser llevada por la grúa En el lugar se está dando un fuerte despliegue Por parte de elementos de la Guardia Nacional Y del Instituto Nacional de Migración Como observamos en las imágenes Se está dando este fuerte despliegue En lo que es la entrada de San Juan Es a unos metros de las vías del tren Donde se logró la localización de inmigrantes Que viajaban hacinados en varios vehículos Para toda la gente que comentaba ahí de la fuerte movilización Es debido a esto Para que tomen sus precauciones también Todos los que van a ingresar a este lugar Ya que se está dando un fuerte operativo Como les comento De la Fiscalía General de la República Elementos de la Policía Municipal de Cadereyta Y elementos de Fuerza Civil También se está dando ahí movilización Para... Al parecer hubo personas detenidas Hasta el momento no se sabe cuántas Pero se está dando un fuerte despliegue Aquí en lo que es la Comunidad de San Juan En el municipio de Cadereyta Como puede observar Son varios metros que se encuentran aquí Asegurados a la redonda Acá se encuentran elementos de la Guardia Nacional De la Policía Municipal Y las camionetas del Instituto Nacional de Migración Ahí vemos el despliegue Que se está dando por parte de Autoridades Tanto de Municipales Estatales y Federales Tome sus precauciones Y va a circular por este lugar Y recuerde activar Las notificaciones De las transmisiones que le llevamos en vivo Del municipio de Cadereyta Y del municipio de Juárez Y para que estén al pendiente Si estén informados De lo que acontece En dichos municipios Le informó para el periódico La última palabra Pedro Lujano El municipio de Cadereyta El municipio de Cadereyta